Y así quiere el permiso Yo me he perdido absolutamente de todo Usted sabe que estuve de viaje Y yo quiero saber por qué es que a Tefa La fastían con Qatar, ¿qué pasa? Ahora sí Se enfrenta a Tefa y Rosé Felicidades a la sombra del activador Muy bien Oye, me quedas mirando Desafiante Felicítame Te felicito Mi 100 puntos, ¿dónde están mis 100 puntos? Ahí está pues Un punto me dan, no 100 Me des 99 Para la próxima pónganme un rival pues, ¿no? ¿Quiere jugar por el valor? Vamos entonces con Tefa y Rosé 3, 2, 1, va Tefa, Tefa, vamos A Qatar, directo a Qatar Eso, vamos Tefa Piensa, vamos Dale, piensa Dale, imagínate que no te dejan ni a Qatar Imagínate la cara del productor Que no te dejan ni a Qatar Imagínate, dirige Dirige, dirige No, la vamos a dejar Dirige, dirige Dirige, dirige 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 Imagínate que tienes a Peter Pajardo en el cubo Ahí está, Peter Pajardo en el cubo Y no te está dejando ni a Qatar ¡Quítate ahí! Oye, Luana, un ratito, un ratito Escúchame Yo, ¿hay reclamo? No, no hay reclamo ¿Qué pasó? Parece que estaba pisando línea Así es Rosángela, el árbitro lo está marcando Pero ha pisado la línea, no la ha pasado No, pero no se puede pisar Bebito Punto inválido porque Tefa no llegó a terminar Y así quiere permiso Yo me he perdido absolutamente de todo Usted sabe que sube de viaje Y yo quiero saber por qué es que a Tefa la fastidian con Qatar ¿Qué pasa? No, no, nadie la está fastidiando Ella va a ir en busca de la clasificación ¿Pero por qué? No, por pide ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto interés de ir a Qatar? ¿Qué tengo que hacer? Te juro que no sé Voy a hacer una cajita porque el público te convence, entonces A ver Me está diciendo aquí algo el productor Que si quieres el permiso Ya Que la persona que te está invitando Haga videollamada con el programa Y que pida el permiso Él mismo ¿De quién estamos hablando? Ya, 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 pero un ratito Voy a contar una cosita La pregunta sería Si sucediese eso Como en los años Ya sé Si, exactamente Si sucediese eso ¿Le van a dar el permiso o no? Sí Pero se está poniendo exquisito Aquí somos una familia formal El hombre tiene que llamar y pedir permiso por la hija Por favor, ya Pero si sucediese eso ¿Le van a dar el permiso o no? Sí Sí Entonces, ¿quién tiene que llamar? Pero S Sergio tiene que llamar Sí S 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 Lo van a tener que convencer de otra manera Porque eso va a ser un poquito imposible Porque Uy, entonces no hay permiso Entonces te quedarás con nosotros Se queda quedando en esta mierda No, 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 no No, no, no Imagina cuando viaje Tú vas a poder todo Tú lo lograrás Tú, 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 tú S S S S S S S S S Gracias por ver el video.